Estimados estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad abierta y a distancia, es para mí un gusto y un honor estar frente a ustedes en este nuevo periodo académico en calidad de profesor autor del componente o materia de Derecho Societario correspondiente al ciclo octubre 2017-febrero 2018. Mi nombre es José Francisco Pereira y como les indico, les doy la más cordial de las bienvenidas para el inicio de este nuevo periodo académico. Bien, ahora con respecto a este primer microvideo, vamos a hacer un breve análisis y revisión de los temas principales que se tratarán durante el transcurso del ciclo académico en la asignatura, como les indico, de Derecho Societario. Siendo así, vamos a dar inicio a la revisión. Por favor, tomar en cuenta los materiales necesarios para el estudio y por ende el desarrollo de la materia. Así tenemos que es fundamental que se estudien los contenidos de la guía de la materia. Dicha guía está evidentemente en el aula virtual de la asignatura. El texto fundamental es la ley de compañías, la cual tiene las disposiciones legales correspondientes y aplicables a las compañías mercantiles que son las que estudiaremos en este ciclo académico que funcionan actualmente en nuestro país. Asimismo, al final revisaremos, al final del periodo académico, es decir, en el segundo bimestre, revisaremos cierta normativa contenida en la ley de mercado de valores. Es también importante indicar que en el aula virtual ustedes podrán encontrar interesantes e importantes orientaciones académicas de la asignatura, así como también podrán realizar actividades académicas que están creadas justamente para que ustedes puedan participar y obtener los puntos necesarios para aprobar la materia en conjunto, evidentemente, con el desarrollo de la prueba presencial al final de cada bimestre. Es así que los temas que se estudiarán en este ciclo académico dentro del componente de Derecho Societario están divididos de acuerdo a los dos bimestres que corresponden a cada ciclo académico. Así tenemos en el primer bimestre tenemos cuatro unidades y en el segundo bimestre también tenemos cuatro unidades. Hechas unidades están especificadas y detalladas en la guía de la materia. En primer bimestre revisaremos lo que tiene que ver con conceptos generales de Derecho Societario para posteriormente revisar aspectos generales de las compañías y finalizar el primer bimestre con la clasificación de las distintas especies de compañías. En cuanto al segundo bimestre, pues revisaremos en primer lugar lo que tiene que ver con la intervención de las compañías para proseguir con la transformación, fusión y exisión de las compañías. Después revisaremos lo que tiene que ver con la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de las compañías para finalizar con un tema que les había mencionado anteriormente respecto al mercado de valores. Tener en cuenta, estimados estudiantes, que las actividades en el aula virtual tienen que ver o corresponden a las 16 semanas que dure el periodo académico. Estas semanas corresponden a los dos bimestres. Cada bimestre tiene ocho semanas y coincide con nuestra asignatura que tiene ocho capítulos. Asimismo, en el aula virtual podrán desarrollar las actividades síncronas o asíncronas entendiéndose por estas, es decir, las primeras, las síncronas, aquellas que se realizan en tiempo real. También revisaremos cuestionarios en líneas o podrán realizar cuestionarios en línea. Básicamente serán dos cada bimestre y también tendrán como un material de apoyo para ustedes. Autoevaluaciones después de cada tema que se revise. Estas autoevaluaciones, como su nombre lo indica, son un apoyo para ustedes para ver cómo están avanzando con los temas y no, evidentemente, no tendrán calificación. Bien, ahora desarrollando ya un poco más los temas que vamos a ver en el primer bimestre, debo indicar que iniciaremos con conceptos básicos de derecho societario a manera de introducción a la asignatura. Encontraremos ciertas definiciones, igualmente definiciones en general de lo que es una compañía, para después ir centrándonos en lo que es la compañía mercantil. Se establecerán diferencias entre la compañía civil y la compañía mercantil. Asimismo, será importante revisar los primeros artículos de la ley de compañías, pues contienen conceptos importantes con respecto a la introducción al tema. Después se revisará lo que tiene que ver con aspectos generales de la compañía, es decir, aspectos comunes a las diferentes compañías mercantiles que tenemos en nuestro país, tales como los elementos, atributos de la personalidad jurídica, siendo así un nombre, una razón social que debe tener una compañía, asimismo un domicilio, cómo nacen las compañías, es decir, cómo se constituyen éstas. Para también, posteriormente, revisar el tema del organismo de control de las compañías mercantiles en el Ecuador. Una vez superados estos temas, estudiados y analizados, corresponderá detenernos en la revisión de la clasificación de las compañías. Los distintos tipos de compañías es un tema que se verá en primera instancia. Esto corresponde básicamente a doctrina, es decir, cuando dividimos a las compañías en tipo personalista o en tipo capitalista. Entendido este concepto, pues ahí sí podremos estudiar las distintas especies de compañías que constan justamente en nuestra ley de compañías. Así tenemos que revisaremos las características principales de las compañías en nombre colectivo, en comandita simple y en comandita por acciones, así como de las compañías de responsabilidad limitada y compañía anónima. Para finalizar con el estudio de la compañía de economía mixta, la compañía extranjera y la compañía accidental o de cuentas en participación. Aquí, estimado estudiante, deberá tener en cuenta que habrá que tener cierta profundidad en la revisión de la compañía, tanto de responsabilidad limitada como de la compañía anónima, puesto que estas dos especies de compañías son las más utilizadas en nuestro medio y es importante saber diferenciarlas y establecer las principales características de las mismas. Esto en cuanto al primer bimestre. Ahora bien, dentro de este primer bimestre, en el aula virtual, se colocarán orientaciones académicas, como les había indicado, pero también tienen que ver estas orientaciones con la actualización sobre temas de las compañías. Aquí nos referiremos fundamentalmente a las reformas que han existido en el COGEP y que implican a la función notarial, pero enfocadas específicamente en lo que tiene que ver con las compañías de nombre colectivo o el comandita simple. También se revisarán temas a partir del año 2014 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas que consta justamente en el Código Orgánico Integral Penal. Finalmente, también se hará una mención a la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, misma que si bien no está en la guía, es importante que a grandes rasgos la conozcan. Bien, hasta aquí son los contenidos del primer bimestre. Paso ahora a comentarles los diferentes tópicos que estudiaremos en cambio en el segundo bimestre. Es así que, como les había indicado también, el segundo bimestre consta de cuatro unidades. Tenemos entonces a la unidad quinta, que tiene que ver con la intervención de compañías. Después proseguiremos con la transformación, fusión y escisión para seguidamente revisar lo correspondiente a la unidad siete en cuanto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de las compañías. Y finalmente, en la unidad, el capítulo ocho de la guía didáctica y última unidad del segundo bimestre, revisaremos aspectos que tienen que ver con el mercado de valores, pero de forma muy puntual. Ahora bien, detallando un poco más los contenidos del segundo bimestre, pues debo mencionarles que nos corresponderá ver primeramente el tema de intervención de las compañías. Es decir, podremos conocer cuándo se interviene una compañía, quién puede intervenir una compañía y por qué se le interviene. Además, aspecto importante como cuánto puede durar la intervención de una compañía. Estos temas están fundamentalmente establecidos en la ley de compañías, por eso consideramos que es el texto fundamental de la asignatura. Posteriormente, revisaremos lo concerniente a la transformación, fusión y la escisión de compañías. Revisaremos, evidentemente, en qué consisten estos aspectos para las distintas compañías mercantiles, cuyos lineamientos generales también los encontramos en la normativa legal que debemos tener a la mano, que es la ley de compañías. Finalmente, antes de terminar el estudio del segundo bimestre, nos corresponde revisar algo así como lo que he denominado como el ciclo de vida de la compañía, pero enfocado a la parte final, digamos el cierre de las operaciones de las compañías. ¿Por qué se da? ¿Cómo se da? ¿Cuál es el proceso? Aquí revisaremos conceptos y aspectos que tienen que ver con la inactividad de la compañía. ¿Cuándo se puede establecer que una compañía está inactiva? Asimismo, veremos algunas causales o las causales de disolución de las compañías como paso previo a la liquidación de las mismas y para terminar con la cancelación de la inscripción en el registro mercantil de la compañía como evento final en la vida jurídica de una compañía, es decir, cuando ésta ya termina su vida jurídica. Pero hay un aspecto intermedio que bien vale la pena establecer cuál es la reactivación de la compañía. Es la posibilidad que se tiene de reactivar una compañía, no obstante esté en un periodo de, en una etapa de disolución, por ejemplo, o incluso de liquidación. Y finalmente, lo que revisaremos son artículos iniciales de la ley de mercado de valores para tener unas ideas básicas respecto a este tema, siempre enfocándolo desde el punto de vista de las compañías mercantiles. Es así como revisaremos a grandes rasgos los contenidos de la materia y que fundamentalmente se centran evidentemente en el estudio de las compañías mercantiles en el Ecuador, dando lugar así al conocimiento que debe tener usted, estimado estudiante, con respecto al derecho societario en sí, de acuerdo a la malla curricular de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Para terminar, pues, quisiera mencionar, hacer una breve mención, al tema de las evaluaciones durante este ciclo académico que como ustedes conocen y se les habrá informado, tienen diferencias con los periodos anteriores. Es así que las actividades en línea, por ejemplo, el foro que desarrollaremos en el primer trimestre, tiene una calificación de un punto y es una actividad obligatoria. Al igual que las actividades en línea, pero síncronas, que en este caso serán los chats académicos, que tendremos tanto uno en el primer trimestre como otro en el segundo trimestre y que tiene también una calificación de un punto. Ustedes deberán participar de estas actividades para hacerse acreedores del puntaje que les estoy indicando. Así mismo, los cuestionarios en línea serán dos por cada bimestre y el promedio, justamente en cada periodo, es decir, en cada bimestre, será de dos puntos en función de los dos cuestionarios en línea. Habrá una evaluación presencial que tiene su fecha establecida y que tiene una calificación de 10 puntos y lo que antes conocíamos como evaluación a distancia, pues ahora se denomina tarea y la fecha de envío está definida igualmente en el calendario académico. Esta tarea, pues, tiene una puntuación máxima de seis puntos. Esto es la presentación de la materia, estimados estudiantes. Les invito a que estudien con dedicación y su esfuerzo se verá compensado, evidentemente, con el objetivo que ustedes se han planteado al iniciar esta carrera y al continuarla como es en este ciclo académico. Les repito, les doy la más cordial de las bienvenidas. Soy Francisco Pérez, el profesor autor. Probablemente ustedes me tengan en las aulas virtuales de la materia o si no, tendrán un profesor tutor. Pero igualmente ustedes se podrán contactar conmigo y estaré presto a atender sus inquietudes. Hasta aquí el microvideo y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, estimados estudiantes.